Nos encontramos con la profesora Edina, quien es directora del Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches. Profe, estamos prácticamente culminando lo que es la primera semana de trabajo de lo que es aquí en el Centro Educativo. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ya esta primera jornada de lo que corresponde este año 2017? Muchísimas gracias, amigo Nahum. Ya extrañaba la presencia, o perdón, la no presencia en este Centro Educativo con la apertura del nuevo año lectivo 2017. Gracias a NISPRO TV, que está pendiente de las diferentes actividades, especialmente del proceso educativo, que sabemos que es el proceso que nos lleva a salir adelante a toda la comunidad. Aparte de eso, de darte las gracias, quiero decirte que el Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches ya el día de mañana completa con la primera semana de actividades que nosotros tenemos dentro del Centro Educativo, atendiendo a los jóvenes tanto en la jornada matutina como en la jornada despertina. Para conocimiento del público en general y de la comunidad o de la población de padres de familia que tienen intereses en nuestro Centro Educativo, les queremos decir que los maestros están completamente contratados por todo el año lectivo 2017. Así que no hay ningún atraso para decir que no hay ningún maestro, que aquí queda todo estamos completos, todo estamos ocupados, gracias a las autoridades superiores de nosotros que han tenido a bien hacer este tipo de actividad previo a la apertura de clases. Otra de las cosas que quiero agradecer también es la afluencia de la población del Departamento de Lempida. Les quiero agradecer de todo corazón a los padres de familia que tienen a bien mandar a sus hijos y que creen y están seguros que dentro del instituto reciben la mejor atención para que sus hijos se puedan defender en la sociedad en la cual es tan exigente para que puedan ir a brindar sus conocimientos. O lo que, mejor dicho, a recibir un trabajo para recibir ese pan de saber que todos los días lo están brindando para tener recompensa como es un salario y poder poder tener una vida totalmente diferente. Nosotros aquí tenemos que dentro del proceso educativo está paulatinamente desarrollándose para tener un final del año completamente diferente y con un mejor beneficio o con un porcentaje de estudiantes egresados del año que está cursando para ser promovidos el siguiente año. Pero dentro de ese proceso queremos hacer una modalidad y desde ya les estoy convocando a ustedes, invitándoles también para que sean presentes de día. Vamos a tener una calendarización para que cada grupo de estudiantes con sus padres de familia vengan a estar frente al grupo de maestros que les va a impartir las clases durante el año lectivo 2017, para que el padre de familia conozca específicamente quién va a atender a su hijo o su hija. Comenzando con séptimo 1, o sea, primero de ciclo, sección A, con sus padres de familia, sus hijos y los profesores y desde luego nosotros como autoridades estaremos presentes ahí, donde les van a dar su nombre y se van a reconocer entre ellos y cualquier tipo de situaciones que sea ahorita, no en noviembre. En noviembre, en noviembre no se puede solucionar nada. Y la presencia de los padres de familia tiene que ser constante dentro del centro educativo. Aparte de eso, y así hasta terminar todas las secciones que nosotros tenemos activas aquí. Aparte de eso, también tenemos otra actividad que es como el Escuela para Padres, que nosotros le denominamos Miles de Madres, Miles de Manos, perdón, que está auspiciado, patrocinado, orientado exclusivamente por lo que es el proceso de Adazán con los padres de familia. También va a ser una sesión por mes, así que todos los padres que reciban una invitación de este tipo para este tipo de actividades, tienen que hacerse presente obligatoriamente, ¿verdad? Otra de las cosas que también tenemos aquí pendientes es el cumpleaños del Instituto, que es en este mes de marzo, el primero de marzo. Esperamos, creemos que todos los padres de familia recibir la colaboración aquí dentro del Instituto para que sus hijos puedan dar a conocer a la población del Nispero, quién es el Instituto Polivalente Torramontronches, que lo vamos a celebrar con toda la pompa de vida, ¿verdad? Que celebramos 21 años. Aparte de eso, como dijimos que es la primera semana, vemos detalles, que están sucios y todo eso. Y qué mejor que sean los alumnos quienes limpien su lugar donde van a recibir clase y eso se va a realizar el día de mañana. Todo un curso va a comenzar desde ya desde la entrada ya por el cementerio hasta donde termine el Instituto, todo el área de la carretera, ¿verdad? Para que la puedan limpiar en ambas cunetas. Aquí dentro del Instituto, cada maestro se va a encargar de hacer el aseo en su aula con sus respectivos alumnos. Así que, por favor, el día de mañana, que no les extrañen, ver a los muchachos venir con ropa de color, con escobas, con trapeadores, con algunos trapos viejos para que puedan limpiar su cupidre, con rastrillos, ¿verdad? Para que puedan hacer ellos el aseo del Instituto. Y ya el gobierno estudiantil del año anterior le entregó un basurero para que el muchacho sepa que el basurero es para tirar todo aquello que desecha, toda la basura. O sea que queremos un instituto limpio a partir del día de mañana. Si ahorita ustedes pueden venir a observar, encuentran basura por donde quieran. Y no es que no tengamos basurero, sino que es el hábito de los muchachos. Y espero, creo, que ustedes, señores padres de familia, ustedes que nos están viendo a través de este medio de comunicación, que nos colaboren en eso. Toda institución educativa es encargada de orientar los buenos pasos para que un joven sea totalmente diferente y venga a transformar a la sociedad de una manera positiva. Profe, en cuanto al asunto de los maestros, usted decía que todos ya tienen su contrato para todo el año, pero también podemos observar que hay dos nuevos maestros que están funcionando acá en nuestro municipio. Cuéntenos quiénes son ellos y también el área donde ellos están destinados para este año. Muchísimas gracias, Naum. Sé que estás pendiente de todas las actividades de nuestro centro educativo. Sí, precisamente tenemos el área de idioma extranjero, o sea, el inglés, la maestra pidió licencia por todo el año y está sustituida por Gualquiria García. Y lo mismo la parte de agropecuaria, que anteriormente el profesor Fernando, ahora está cubierta por el profesor Jimmy. Ellos dos son de Santa Bárbara, ¿verdad? Tanto la profesora Gualquiria como el profesor Jimmy son de Santa Bárbara. Ellos viajan, pero están puntuales y han dicho que están pendientes de eso. Por eso es que ustedes, padres de familia, tienen que conocerlos, para que sepan quiénes le van a dar la atención a sus hijos. Ahora, profe, en el asunto de la matrícula, ¿cómo está hasta el momento el instituto? ¿Ya tiene la misma cantidad del año pasado? ¿O todavía falta que superar este número de alumnos para este año 2017? Nos estamos acercando a la cantidad que tuvimos el año pasado. Todavía, señores padres de familia, amigos, vecinos, y como repito, todos aquellos que están viendo este programa, pueden abocarse aquí hasta el 15 de febrero, que les damos la oportunidad a sus hijos, a sus personas que tienen ahí, que puedan recibir este pan de saber, que pueden venir. Les podemos aceptar unos 15 días en uniforme para que luego se puedan alinear, como decimos. Pero sí pueden venir a recibir las clases. Y ahorita usted puede presenciar la ofluencia de algunos padres de familia que están viniendo a matricular, porque nosotros dimos documentación para que se fueran a matricular a otro centro educativo. Pero, como usted ha dicho, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Si usted se va para otro lado, económicamente las cosas son totalmente diferentes. Y yo digo una cosa, mientras el instituto esté brindándole y esté apoyándole a educar a su hijo, el tiempo que pueda, usted lo puede manejar. Ya saliendo del NIC, pero ya el joven ya tiene otra libertad, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado nosotros los padres de familia. Y la población estudiantil que ahorita tenemos nos hace falta quizá un 5% para poder cubrir la cantidad que tenemos el año pasado. Pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr. He tenido consultas telefónicas que no han venido, que por aquí, que están trabajando, que están haciendo esto, para recaudar los fondos necesarios para poder implementar su kit de escolar. Pero sí, ellos están pendientes que van a venir a matricular sus hijos. Ahora, profe, también es algo que se ha venido dando ya por algunos años constante en el instituto, que es la afluencia de muchísimas personas de la comunidad o de lo que es el departamento de la Empira. Hoy seguimos viendo el asunto este de que muchos jóvenes están procurando o están mejor prefiriendo lo que es el instituto de acá en nuestro municipio. Gloria a Dios. Eso es una maravilla. Esa es una de las cosas que nosotros, como coordinadoras de esta institución, nos sentimos orgullosos, porque podemos ver que la población estudiantil está incrementando cada día más de lo que es el ala de sur, que corresponde al departamento de la Empira. Tenemos una afluencia innumerable de la población estudiantil que viene para acá. Así que si alguien puede colaborar dándole hospitalidad a un grupo de personas, puede hacerlo. Pues que vengan para acá a estudiar. Nosotros no negamos a nadie la oportunidad de que puedan estudiar. Tenemos un buen porcentaje y específicamente del área de San Pedrito, de San José, que son unos lugares bastante distantes y eso indica que los jóvenes que pudieron presenciar a los jóvenes del año pasado que estuvieron aquí, fueron a dar un buen récord para que pudieran venir a estar y cumplir con su actividad educativa para hacer un mejor prospecto dentro de la sociedad como profesional. Palabras de la profesora Edina Leiva, quien es directora del Instituto Polivalente Héctor Ramón Troches, hablando para Noticias Nisprote.